Queremos pedir para los distribuidores, para los camioneros, que tengan puntos de descanso, que la hostelería pueda abrir algún tipo de bar o de área de descanso, porque están en condiciones durísimas. Muchos de ellos se plantean si van a poder seguir haciendo las rutas y si no pueden venir a Verca Madrid y luego repartir el género, al final lo acaban pagando los españoles en sus hogares. Que vamos, que la he liado parda, ¿sabes? Gracias. Gracias.